El Senado tramita un proyecto de ley para que los delitos sexuales contra menores de edad no queden impunes. La iniciativa también busca que en futuros acuerdos de paz no haya perdón ni beneficios judiciales para los violadores. Autores de delitos sexuales contra los menores de edad no podrían ser beneficiados con futuros acuerdos de paz. Así lo contempla un proyecto de acto legislativo que modificaría un artículo de la Constitución y que fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Senado. Serán conocidos una vez aprobado este acto legislativo que será en segunda vuelta a finales de este año por la jurisdicción ordinaria y con las penas de la jurisdicción ordinaria. La reforma constitucional permitiría que los responsables de estos actos no puedan gozar de indulto ni amnistía. Si se aprueba el proyecto no afectaría a quienes hacen parte del proceso de paz con las FARC. Esta es una forma de ir blindando todo nuestro ordenamiento para que nadie más crea que puede pasar por encima de los derechos de los menores. No más penas alternativas para violadores de niños. Nosotros tenemos que sentar un precedente para que de aquí en adelante cualquier acuerdo de paz no contemple esa cantidad de sinvergüencerías con los dirigentes y las cabezas de los grupos ilegales. La ministra de Justicia Gloria María Borrero indicó que este acto legislativo no sería retroactivo y que por esa razón no es cierto que busque modificar el acuerdo de La Habana.